¿Qué esconden Fedeval, Barbie Vélez y José María Muscari? Hoy en Exclusivo y en Vivo hablamos con los involucrados en el escándalo del verano, en instantes. Confuso episodio con Andrea Rincón. Noche de gritos, insultos y crisis de nervios. Estoy durmiendo, me pueden dejar de romper las pelotas. Intervinieron el SAME y la policía. Los vecinos muy asustados llamaron a la policía y al SAME que rápidamente ingresaron hasta esta calle. Una vez más el escándalo envuelve a la actriz. Hoy en Vivo, la palabra de la protagonista en el diario de Mariana. Hola, hola. ¿Cómo les va a todos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Bueno, tremendo lo que sucedió anoche en la casa de Andrea Rincón. Confuso, confuso. Podemos hablar de esto porque vamos a arrancar con la actualidad. Pero más o menos les quiero contar porque no se entiende bien. Y la verdad que no se entendió bien lo que pasó anoche. Policía, ambulancia, muchos rumores del estado de salud de Andrea. El estado en que la habría encontrado su pareja, Lara, cuando llegó a la casa. Bueno, después vamos a hablar de todo este tema y de la información que ha ido trascendiendo. Y vamos a hablar con gente allegada a ella en un ratito. Porque ahora nos vamos a ocupar un poco de la actualidad y lo que está haciendo noticia tiene que ver... Ah, no nos va a presentar Romina. Hola, Romina. ¿Cómo estás? Bienvenida, Romina Mange. Ella ha estado con nosotros como invitada. Así que bienvenida nuevamente. Y hoy un buen día también para que participes, Romina. Porque vamos a hablar un poco del caso Nisman. De este vuelco que ha dado con el dictamen del fiscal Saenz. Que ha dictaminado que al fiscal Nisman lo habían asesinado. A partir de ahí surge esto de que podría citarse a declarar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Posiblemente a una indagatoria, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar un poco de qué significa y por qué. No sería por el asesinato en sí, ¿verdad? Sino por la causa que era la que estaba investigando el juez. Exactamente, Mariana. El juez, el fiscal. El fiscal Nisman. Fijate, Mariana, que ayer Claudio Saboya, que es quien hoy amplía un poco y profundiza su posición en Clarín. Lo contó ayer acá y nos hizo el pequeño anticipo. Por dos lados, digamos, ¿por dónde va el razonamiento de Claudio Saboya? Que ha investigado muchísimo este tema y muy bien. Por un lado, lo que decías vos, bueno, si esta causa vuelve a reactivarse, vuelve a tener relevancia judicial, bueno, la presidenta tiene que dar explicaciones del rol que tuvo, ni más ni menos que en el aparente encubrimiento del atentado a la AMIA, según lo que investigó el fiscal Nisman. Y además, por otro carril, por otro andaribel, lo que planteaba Claudio ayer es que, incluso en la investigación por la muerte del fiscal Nisman, Cristina debería también declarar. Que hasta ahora no ha declarado la expresidenta en ninguno de los momentos, pero que también tiene muchísima información para aportar a Cristina Kirchner. Sí, cómo recibió la noticia, ¿no? ¿Quién le dio la noticia? ¿Cómo recibió la noticia? ¿Quién se la dio? ¿Qué órdenes dio? ¿Qué hacía la federal en ese lugar? Ella tuvo conocimiento de todo el operativo que se estaba llevando a cabo. ¿Por qué primero dijo que era un suicidio? ¿Y por qué después dijo que era un asesinato? ¿Qué fue lo que cambió en esos días? ¿Tuvo información? ¿No tuvo información? Digo, hay muchos aspectos que Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta, podría aclarar. Todo eso sí pasa a la causa fuero federal, ¿no? Sí, exactamente. Eso es lo que hay que aclarar. Ahora vamos a ir en detalle con todo esto, pero hay otro dato que tiene que ver con esto, que es estas ironías de la vida, ¿no? Justo el día en que sale a la luz el dictamen, en el día de ayer, también sale en alquilar el departamento donde muere Nisman. O sea, el departamento, que todos vimos las imágenes, donde muere Nisman, vamos a decir, muere, lo mataron. Y se dice con un precio de mercado más bajo. Mucho más bajo. Más o menos. Dicen más bajo, pero hasta ahí. Tampoco tanto más barato que el resto. Sí, igual hay algo sobre el tema del departamento que todavía nos está diciendo y que es importante porque puede formar parte de la causa. Y no sé cuánto tiempo va a estar este departamento en alquilar. Ayer también declaró, anteayer declaró, el dueño del departamento, frente a la jueza Palmagini, algo que no se conocía. ¿Por qué? Porque él dice que cuando se lo entregan, después de todas las inspecciones oculares que se hicieron, las cosas no estaban como él se las había dado a Nisman. ¿Y por qué a él le llama tanto la atención esto? Porque Alberto Nisman era una persona muy peculiar, muy meticulosa. Dice que lo llamaba todo el tiempo, se saltaba un poquito la pintura, si no le funcionaba, eran muchos llamados constantes. Y que cuando él recibe el departamento, no son cosas menores, teniendo en cuenta que pasó el Estado por ahí, han pasado la fuerza de seguridad, la justicia, falta medio sillón del departamento, por ejemplo. ¿Medio sillón? ¿De un cuerpo? Un cuerpo, exacto. De un sillón, de tres cuerpos falta uno. ¿Qué es lo que dijo el dueño del departamento? Me parece que con buen criterio y por eso fue a la justicia y no creo que esté mucho tiempo en alquilar. Él dice, bueno, ¿se lo puede haber afanado la policía? Puede ser, qué sé yo. La verdad que los asianamientos suelen pasar estas cosas. Ahora, también... Hay que sacar un sillón. Sí, pero acá... Pero decir que es actuación. Está bien, pero él forzando la situación, lo que dice... Yo no sé si se lo llevó la policía o si en ese sillón había una marcha de sangre o hubo... O por ejemplo, en las paredes hay roturas importantes. Yo no sé si eso fue parte también de las inspecciones que se hicieron o de una pelea anterior que pudo haber existido el día de la muerte del fiscal. Por eso la declaración de esta persona es importante frente a la jueza y hay que ver si efectivamente este departamento sigue en alquilar, digamos, porque si no se vuelven a hacer nuevos peritajes frente a la declaración que hizo el dueño allá. Vamos a ir al informe. Te contamos cómo se está ofertando el departamento. La inmobiliaria no quiere ni hablar del tema. Y también aparece toda una especulación. ¿Quién alquilaría ese departamento? O sea, quién... Que hay que vivir ahí. Que hay que vivir, ¿no? Y además con el shock, Mariana, estamos viendo recién, cuando le agarró a Romina las imágenes del departamento, los mismos muebles, además. Sí, los mismos muebles, la misma cama donde dormía. Pero sí, por eso es un shock impresionante. Obviamente ni hablar en el mismo baño. Ha habido un cambio, después les voy a contar. Yo hablé con la inmobiliaria. ¿Hay un cambio? ¿A vos te atendieron? Sí, yo fui como clienta. Pero no te conocieron. Periodismo topo. ¿Quisiste alquilar en Portavallos? Hablé por teléfono para alquilar el departamento y me ofrecieron algo muy diferente de lo que ofrecían allá. Ahora nos va a contar Mercedes. Primero el informe, dale. La causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman ocurrida hace más de 13 meses tuvo en las últimas horas un giro importantísimo. Un nuevo escenario se abrió con el dictamen del fiscal de la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz. Pasándose en 15 pruebas e indicios, aseguró que a Nisman lo asesinaron. Se convirtió así en el primer funcionario judicial que abona esta hipótesis. La ex mujer de Nisman, que además es una de las querellantes en la causa, se mostró complacida por la noticia y criticó duramente a la jueza y a la fiscal. La verdad es que creo que es digno de destacar porque habla de un dictamen muy valiente y con estricto apego a las pruebas que hay en el expediente. El problema es que desde el inicio, ni la fiscal ni la jueza han escuchado a la víctima. La noticia no cayó bien en el sur del país, ya que agita un fantasma que llega a los más encumbrados del poder kirchnerista que gobernó hasta diciembre. La expresidente Cristina Fernández de Kirchner podría ser citada a declarar si la causa cambia al fuero federal. Los motivos. Nisman la había acusado de encubrir el atentado a la AMIA en 1994, además de tener que contar con lujos y detalles qué hizo ese fatídico 18 de enero de 2015 y con quien habló telefónicamente durante esas 24 horas. Mientras que en los próximos días se sabrá qué pasa con esta causa que sigue conmoviendo al país, las ironías del destino parecen jugar una broma de mal gusto para la memoria del fiscal. Dos inmobiliarias publicaron para alquiler el piso donde vivió y murió el fiscal en la torre de Le Parc, que cuesta 40.000 pesos, expensas incluidas, y está totalmente amoblado. El departamento de Tres Ambientes tiene 130 metros cuadrados cubiertos y se ofrece con cochera incluida, conserva la misma cama, la misma cocina y hasta las sillas donde preparaba su presentación en el Congreso el propio Nisman. La pregunta que se hacen todos es ¿alguien viviría en este lugar? Acá me está haciendo una aclaración, Diego, que yo dije algo mal. Yo dije que la podían, claro, citar a Cristina para indagatoria y es declaración de testimonial. Y testimonial, claro. Por eso después nosotros lo aclaramos bien, que era lo que planteaba ayer Claudio Zaboya aquí. Cristina entiende Zaboya, me parece, con buen criterio. A veces, tal vez eso no tenga correlato judicial, pero bueno, por lo menos como planteo periodístico muy interesante, tiene mucho para explicar. ¿En carácter de qué? En carácter de testigo, de todo lo que vio, todo lo que vivió, todo lo que decidió, ni más ni menos que la expresidenta de la Nación aquella noche fatídica del 18 de enero, cuando murió el fiscal Alberto Nisman. ¿Es una causa que preocupa al entorno acá? ¿Preocupa más que Otesur? No, yo creo que no. Yo creo que no, primero por esto, porque si llega a haber algún juez que se anime a hacer, bueno, a llamar a declaración testimonial a Cristina Kirchner, va a ser, en principio, insistimos con esto, simplemente para que aporte información, sería más que nada un símbolo, si querés, la expresidenta yendo a tribunales a declarar en la causa Anima, por supuesto, generaría un revuelo tremendo. Ahora, claramente en la causa Otesura y elementos de sobra que complican muchísimo más la situación de Cristina Fernández de Kirchner. Hoy a la mañana en el juez Bonadio, contaba, por ejemplo, en Radio Mitre, que él sostiene que con la documentación que ya hay, cualquier juez que tenga ganas de hacer simplemente una pericia contable, ya puede tener los elementos necesarios para elevar esa causa judicial, que así lo desea, digo, esa causa ya está muy bien investigada, con mucha documentación, ya el juez Rafecas acaba de, bueno, soltar esa causa y no la tiene más el juez Rafecas, que la había planchado luego de la investigación frondosa de Bonadio, digo, me parece que la causa Otesur puede preocupar mucho más a Cristina que la causa Nisman, que es en principio más simbólico. Y además, perdón, es más inminente, porque Otesur la semana que viene, a más tardar intuyo casación, digamos, que es la Cámara Superior, tiene que decidir si esa causa la manda al sur o queda en Capital Federal. Y eso sí preocupa mucho, digamos, hoy en día al kirchnerismo, porque una cosa es que se trata en el sur, donde el fuero es más amigable, y otra cosa es donde se investiga en Capital Federal. Esto va a pasar la semana que viene. El escenario que están planteando, Cristina Kirchner, en tribunales, es un escenario, digamos, es una especulación a larguísimo plazo. Todavía falta mucho. El dictamen de Ricardo Sáenz, si bien es muy importante porque por primera vez de manera asertiva la justicia dice qué pasó, hasta ahora vos tenías a Viviana Fein diciendo puede ser un suicidio, suicidio de inducido o u homicidio. A la jueza Palmettini diciendo es prematuro decir cualquier cosa, a un año y un mes de la muerte. Ayer Arroyo Salgado estuvo con Nelson Castro y le dio duro a Fein y a Palmettini. Sí, pero la Cámara, el 18 de marzo, es muy importante porque hay una audiencia oral y pública donde tiene que ir de vuelta Ricardo Sáenz a exprimir los mismos argumentos, la defensa, las querellas también van a estar ahí. Y la misma Cámara que tiene que definir, digamos, si estos argumentos del fiscal son lo suficientemente fuertes como para tomar la decisión de que la competencia sea del fuero federal, maltrató mucho ya. Y eso lo dijo también Arroyo Salgado ayer. No es una Cámara, digamos, amigable a la posición que tienen las querellas, ni mucho menos el fiscal Sáenz. ¿Qué fue que hay que sacarle hoy a la justicia ya con un nuevo gobierno, después de lo que fue la grieta en la justicia con justicia legítima y los jueces que le hicieron la marcha por la impunidad de Nisman? Lo digo en este sentido. He escuchado algunos análisis políticos que hacían algunos medios kirchneristas que todavía siguen siendo como respondiendo un poco a eso. Y decían, bueno, pero Palmettini nunca fue kirchnerista, solo basta con repasar su Facebook. Bueno, pero de la Cámara, de esta Cámara que tiene que fallar, en realidad lo que tenemos que esperar, digo, como si vos dijeras en el fútbol, es de River o es de Boca. Y me parece grave que todavía sigamos hablando en esos términos cuando estamos apelando a la justicia. Digo, no lo digo con ingenuidad, porque obviamente siempre hubo política alrededor de la justicia, pero la justicia ha tenido, la justicia federal, por ejemplo, muchos de los jueces de la servilleta, cuando estaba Menem, era menemista, después con Kirchner fueron kirchneristas, digo, ¿qué tenemos que esperar hoy de esta justicia? Pero tampoco la justicia federal es la llave que va a investigar, creo que no habrán investigado, podemos llamar a los 12 jueces federales, no deben haber investigado un homicidio en toda su vida en caso de que esto pase al fuero federal. No es que va a ser mágico, me parece que el mensaje es más fuerte diciendo si pasa al fuero federal se trata de un fiscal que lo matan en el ejercicio de sus funciones y no un suicidio. No es que no hay un suicidio. No hay un suicidio. Esa es la puja más fuerte que está existiendo, pero tampoco tienen la llave mágica y van a investigar absolutamente todo. No, Robina, no. No, no, no. No hay lugar a la teoría del asesinato que es lo que sostiene Arroyo Salgado, ¿no? ¿Qué hace decirle a la inversión? No, primero hay que ver qué es lo que opina la Cámara, porque esto es un pedido del fiscal y yo creo que la jueza Palmagini y la fiscal están muy confiadas en que la Cámara las va a confirmar y que no va a ser trasladada a la causa a la justicia federal. En el caso que pase la causa a la justicia federal hay que verle qué juez le toca, porque nos recordemos que la mitad de los federales son un mamarracho. Entonces, hay que ver a quién le toca. Si le toca a un juez bueno que tiene ganas de investigar, será una cosa. Si le toca a un mamarracho... Pero yo quiero apuntar. La pregunta que yo les hacía, sabiendo que maneja muy buena información judicial en el panel de enfrente, tenía que ver con que el año pasado la causa de Nisman casi que abrió el año y parecía que ponía muy en jaque al proyecto oficialista, digamos, desde el punto de vista electoral. Ahora que la elección ya quedó atrás, digo, políticamente esta causa interesa tanto como antes, si refuerza un poco lo que dice Diego, es como que ya Nisman no los puede arrinconar. Es que la justicia tiene que trabajar. Ya lo sé. Interese o no políticamente una causa, porque los jueces supuestamente son independientes de la justicia. Así que eso es que ya no queremos más jueces fiscales y todo a control remoto. Ya no queremos más eso. Ahora, bueno, va a haber una novedad que es el lunes la declaración, porque se va a tomar igual la declaración a Estiuso a las 10 de la mañana. ¿Qué pasa con eso, no? ¿Que realmente se va a tomar en el horario en que se dice que se va a tomar? 10 de la mañana, por ahora... O sea, todos podemos llegar a ver, entrar a Estiuso a declarar. Sí, pero hay que tener muchas cámaras en todas las puertas. Sí, va a haber que tener cámaras hasta la alcaldía, en todos lados. Ella dice que no. Para mí, para mí... Claro, hay que ver si se presenta o no. No, ven así igual, Romina. No, sí se va a presentar. Él ya dejó claro otra vez de su abogado, Santiago Blanco Bermúdez, que va a declarar y que tiene muchas ganas de declarar en esta causa. La duda es también si del otro lado alguien está interesado en lo que Estiuso tenga para decir o para aportar. Y también si él viene, de alguna manera, digamos, a desligar cualquier responsabilidad o viene a aportar información. ¿Qué relación tiene con Arroyos Alegado? Ella dice que ninguna. Ella sostuvo largamente que no tienen una relación. Sí, tenía una relación muy importante con Alberto Nisman, que Alberto Nisman nunca la negó. Pero Arroyos Alegado, ¿está interesada en el testimonio de Estiuso? Arroyos Alegado no cree que sea clave el testimonio de Estiuso. De hecho, yo he tenido un cruce con ella por una nota que escribí en La Nación contando que Estiuso venía al país y que iba a declarar. Y ella me decía, bueno, tenés, digamos, demasiado optimismo en cuanto a lo que él puede aportar. De hecho, ya declaró y no aportó nada. La diferencia, me parece, en este caso es que acá hubo una doble amenaza. Cristina Fernández de Kirchner se sentía amenazada por Jaime Estiuso, lo hizo público. Fue al Foro de Naciones Unidas a decir que no encontraba un empleado. Creo que no hay antecedentes en la historia donde un presidente usó el Foro de Naciones Unidas y diciendo, quiero que aparezca, se me perdió alguien. O sea, quiero que aparezca este señor. Fue absurdo, pero demostró hasta qué punto Cristina Kirchner estaba preocupada por los secretos que podía guardar el hombre fuerte de inteligencia. Y por otro lado, Estiuso se sentía amenazado por Cristina Fernández de Kirchner a tal punto que sacó a sus hijas del país. Y él también se fue. Cuando cambia el gobierno, decide volver y hablar. ¿Crees que se sentía amenazado por el gobierno? ¿Por Cristina? Él se lo dijo a su abogado. Él se lo dijo en esos términos a su abogado. Era una paradoja, ¿no? Que los dos se sentían amenazados el uno por el otro. Bueno, ahora siente, Estiuso, que el lunes tiene mucho que aportar en todo lo que se dijo porque Cristina Fernández de Kirchner los indicó como el verdugo. Bueno, ahora el verdugo viene supuestamente a indicar quiénes fueron los verdaderos verdugos. Está convencido Jaime Estiuso que a Nisman lo mataron. Exacto. Él, por supuesto, va con esa teoría también. Hay un último momento. ¿Lo tenés, Diego? Sí, es muy impactante, Mariana, porque fíjate que vos recién decías algo que rápidamente se transformó en noticia. Parece increíble. Viste, soy evidente. Mis errores se hacen realidad. Y viene por otro lado, un lado inesperado. Recién hablábamos de la idea de Cristina Kirchner siendo citada indagatoria. Bueno, acaba de ser citada a indagatoria. Es decir, como imputada la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, no por el tema Nisman. En este caso... O sea, yo había dicho una indagatoria que era en realidad como testigo en el otro caso y ahora es indagatoria, pero por otra causa. Exactamente. El juez que cita a la presidenta y también a la expresidenta y también al exministro de Economía, Axel Kicillof, y también a Alejandro Banoli, ex titular del Banco Central, es ni más ni menos que el juez Claudio Bonadio, que hoy hizo declaraciones fuertes a la mañana y ahora, bueno, aparece con esta información también muy impresionante, me parece que de las más... Bonadio está activado, podríamos decir, ¿no? De las más contundentes desde el 10 de diciembre hasta ahora, incluso podemos irnos un poquito más atrás. Creo que desde la denuncia del fiscal Nisman que no había una resolución judicial tan impactante, porque insistimos, cita a declaración indagatoria, es decir, como imputados por un delito, a Kicillof, a Manuela y a Cristina, ¿por qué delito? Sí, eso. Por el dólar futuro, Mariana. Porque esa causa es bastante difícil de comprender para la gente, ¿no? La del dólar futuro. ¿Quiénes fueron beneficiados? ¿Por qué fueron beneficiados? ¿Quién dio ese beneficio? Bueno, Mariana, para explicarlo lo más sencillamente posible y obviamente habrá imprecisiones producto del trazo grueso que intentaremos contar, es, estaba el mecanismo del dólar futuro que era un mecanismo que muchos economistas, algunos incluso asesores de Daniel Scioli, lo estaban utilizando cuando el tipo de cambio en la Argentina era una incertidumbre total. Para decirlo rápido, de alguna manera se compraba dólar ahora, pero pensando en una cotización futura y eso funcionaba como una suerte de seguro de devaluación. Entonces, la gente que logró comprar dólar futuro en ese momento a un precio muy bajito se benefició porque claramente ganar a Scioli o ganar a Macri, bueno, iba a haber efectivamente como hubo en la Argentina una devaluación. ¿Qué es lo que investiga el juez Claudio Bonadio? Si eso escondía detrás una maniobra delictiva, si se estaba manipulando esa tarifa a la cual se compraba el dólar futuro, si aquellos que compraron dólar futuro fueron amigos del poder porque tenían información privilegiada, cosa que no sería la primera vez que ocurre, esto ya había ocurrido antes incluso con el propio Néstor Kirchner cuando compró dos millones de dólares. Bueno, el juez Bonadio investigó este tema y decidió llamar como imputados a Cristina, a Axel Kicillof y a Vanoli para el 13 de abril muy poquito tiempo ya en dos meses más o menos a las 10 de la mañana. Así que por primera vez después de dejar el poder y por primera vez en su vida Cristina Kirchner va a tener que declarar como imputada ya oficialmente en declaración indagatoria es un momento tremendo para cualquier imputado más allá de que según dice el código la declaración indagatoria es el momento en el cual el imputado tiene su momento de defensa es el momento máximo de la defensa donde cada uno puede decir por qué obviamente considera que es inocente sin embargo es un paso importante ¿por qué? porque después de una indagatoria el juez tiene un plazo ordenatorio de 10 días para decidir si la procesa si le declara la falta de mérito o si la absuelve así que es un paso muy importante inesperado por lo menos yo la verdad es que estoy sorprendido con esto más allá de lo que pasa con esta causa que venía como muy silenciosa pero Prat-Gay la documentó muy bien él fue el que llevó la denuncia el actual Ministro de Hacienda y en realidad fue declarar mucha gente que no es muy conocida como la gente del Mercado Futuro de Rosario operadores que llevaron la lista de las empresas que habían comprado esos dólares fue gente del Banco Central Panoli ya había estado citado a declarar y yo me acuerdo un día me encontré con el abogado del Banco Central que llevó toda la explicación pero digamos toda la gente que declaró hasta ahora que declaró un montón de gente no es gente conocida todavía por eso más impacta el hecho que lo hayan llamado Cristina porque es la primera vez ¿qué relevancia política y judicial tiene esto? Mucha primero es la primera vez digamos que Cristina Fernández de Kirchner va a los tribunales federales y en carácter de imputada pero además me parece que de alguna manera lo que rompe es con la idea del pacto de impunidad que suele mencionarse entre Macri y Cristina Absolutamente con Lorenzetti en el medio en su momento Carrió también había hecho referencia a esto bueno que por cierto periodo de tiempo así como existe la luna de miel con el presidente hay un periodo de tranquilidad para un expresidente que no se pone a recorrer los tribunales bueno esto rompe con la lógica pero también es cierto que Bonadio no es un juez que uno pueda prever qué es lo que va a hacer también rompe con cualquier lógica de haber existido cualquier tipo de pacto Bonadio si alguien lo podía romper claramente era Claudio desde el punto de vista político hay que ver el PJ con Milagro Sala el PJ no acompañó al Kirchner y Moduro a Quebracho y a otras organizaciones de izquierda con Cristina citada a declarar yo imagino el día de la declaración de Cristina va a estar muy agitada la calle todas las marchas en la puerta todos los de Lía todos en la puerta imagínate lo que va a hacer acá está la resolución del juez Bonadio que acaba de ser publicada y la verdad es que ver lo escrito es impresionante es realmente un terremoto judicial es absolutamente impactante repetimos a la gente que acaba de prender el programa que citaron a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a indagatoria por la causa de dólar futuro ¿cuál sería digamos la imputación estoy acá buscando porque acabo de tener la resolución del juez que justamente fecha 26 de febrero del 2016 habla como decía recién Mercedes de la denuncia que hicieron Alfonso Prat-Gay Martín Redrado Juan Pablo Favria perdón estos son brindados testimonios que brindó cada uno estoy tratando de buscar aquí cuál es el delito que se le está imputando creo que era malversación de fondos públicos creo que era una de las debe haber varias debe haber tráfico también de influencias debe haber un combo para pensar en el caso en el hipotético caso de que el juez Bonavio luego decía procesarla ¿cuál sería la condena? sí, también tenés ahí un camino un largo tiempo pero bueno ¿de qué estamos hablando? ¿de qué pena estamos hablando? que tiene el delito eso es lo que se habría que ver cuál es el delito intuyo que deben ser varios porque la maniobra es una maniobra muy compleja pero el impacto me parece que es más político que jurídico si vos me preguntás de las causas Nisma, No Tesuri esta no debe ser la que más la preocupa causas por las que podría citarse Cristina a declarar tenemos Otesur bueno esta ya es un hecho la de Nisman posiblemente si llegara a pasar al fuero federal y cuál otra y después alguna de las que tiene el juez Julián Arcolini en su momento también por la relación con las arobades y por todo lo que tenía que ver con esa relación comercial que data de hace muchísimos años después hay muchas denuncias a Cristina Fernández de Kirchner pero ninguna tuvo la entidad suficiente como para que ningún fiscal requiriese y mucho menos para que un juez está la sensación de que puede ser un efecto dominó o sea una vez que arranca algo empiece a activarse el resto no es que yo a ver planteaba el PJ está Macri Friendly ¿no? lo digo así como para hablar normal realmente o sea pareciera como que están acompañando este primer año no va a caer bien ese comentario no pero claro es cierto es cierto ahora el gobernador nos falta saco ahora tenés a Urtubey viajando con Macri en Roma digamos para esperar al Papa Urtubey es una figura de futuro con Milagro Salas lo dejaron completamente aislado al kirchnerismo defendiendo a Milagro Salas en los acampes y en las plazas frente a esta instancia de una indagatoria a Cristina obviamente uno se imagina a Corvo de la Roca diciendo esto es persecución política Bonadio ¿qué quieren de Bonadio? si Bonadio nos viene complicando la vida de que terminó el gobierno de Cristina ahora el PJ que es tan importante para este tiempo de gobernabilidad que se viene ahora que va a empezar el Congreso a sesionar y con muchas leyes importantes que tienen que salir en estos días ¿cómo reaccionará frente a esta indagatoria de Cristina? es la gran pregunta que nos hacemos imagínate lo que va a ser ¿te acordás el 9 de junio la primera vez que va a declarar Vudú que fue impresionante la cantidad de gente que hubo? por supuesto la segunda vez que fue a declarar no había ni el oro había 10 del Congreso y nada más pero ahora seguramente va a haber una marcha si cuando con el tema del Milagro Salas hubo semejante marcha imagínate lo va a ser el día que vaya Cristina igualmente no van a estar los conocidos no creo que vayan muchos líderes del PJ actuales ahora yo creo que lo más rutilante sería para mí si Cristina citada a declarar en la causa de Lázaro Báez por lavado en la causa de Casanelo eso sí que sería rutilante porque esa causa estamos con Farinha y el Ascar pero esa causa sigue con Báez y con Cristina entonces ahí sí que creo que sería una bomba esto por supuesto es una bomba porque la primera vez que la citan a Cristina igual perdón conociendo la dinámica del kirchnerismo me parece que de alguna manera y sin quererlo y sin buscarlo Bonadio le está haciendo un favor porque vamos a tener a Cristina Kirchner victimizada de acá en adelante de una digo de hecho acá se está hablando la están equiparando con Milagro Sala cuando la situación no tiene absolutamente nada que ver pero vemos cómo se puede victimizar una situación que en otro contexto sería absolutamente un trámite judicial yo no sé hasta qué punto digamos Bonadio lo evalúa Bonadio es un hombre con una enorme cintura política y no hace nada sin pensarlo 25 veces digamos sin pensar cuáles son las consecuencias pero parecería casi como un favor en este momento al kirchnerismo hay que ver como impacto decía Martín recién en el armado del congreso que hoy resulta clave ahora en el afán de que la justicia sea justicia y que los jueces hagan lo que tengan que hacer tienen que pensar políticamente todos piensan políticamente no hay juez que no piense políticamente algunos lo dicen otros no todos tienen su impacto pero pensar políticamente implica pensar en favor de alguien bueno y en momentos políticos también eso tiene que ver muchos guardan resoluciones se esperan las toman en función del escenario del momento eso sobre todo los jueces federales los dos jueces federales lo saben y lo saben hace mucho no hay uno solo que no sea tiempista desde el punto de vista de la gente es el país que nos dejaron yo recuerdo en los tiempos de Fernando de la Rúa presidente Menem estuvo preso y no había manifestaciones de persecución política ni nada y un poco respondiendo a esa lógica del PJ de el que termina terminó vamos por lo que viene ahora con Menem eso no surgió te acordás en su momento yo imagino que Cristina si está a declarar la semana que viene por eso preguntaba cuál era la imputación porque todo depende también por qué se la está imputando tenés te veo muy concentrado digo estás como loco si ¿sabés por qué Mariana? porque la resolución de juez Bonadio es muy cortita tiene apenas tres carillas la estaba leyendo recién es básicamente una descripción de lo que tiene en la causa testimonios e informes de los bancos habla de bueno realmente las cifras que da si querés ahora las repasamos pero son enormes son miles de millones de pesos que se habría defraudado el Estado porque justamente ese es el delito no está en el dictamen del juez por eso fue difícil encontrarlo pero la imputación es por defraudación de la administración pública esa es la imputación que se le está haciendo insisto no está en la resolución del juez que tiene apenas tres carillas pero de arranque nomás vos leés y la verdad es que es escalofriante cuando por ejemplo el juez dice que Argentina tenía un quebranto por las posiciones vendidas de futuros de dólar de 7.575 millones de pesos 7.575 millones de pesos es una cantidad de plata descomunal justamente el delito es defraudación de la administración pública y en el listado de llamados indagatorios son 13 las personas que van a tener que ir a declarar justamente el número 13 es el que dice insisto es impactante leerlo Cristina Fernández de Kirchner 13 de abril del corriente año a las 10 horas notifíquese mediante cédula el juez Claudio Bonadio todo 13 claro impresionante la denuncia cuando la hace Mario Negri y Federico Pinero y Alfonso Prat en esa denuncia decía justamente el delito de defraudación a la administración pública esa es la denuncia que llevan ellos a tribunales ahí está estamos viendo en pantalla lo que estaba leyendo recién Diego fijate Alejandro Banoli 7 de abril del corriente año a las 10 de la mañana Pablo López también el 8 de abril Axel Kicillof ex ministro de economía 12 de abril a las 10 de la mañana y bueno finalmente en el número 13 ni más ni menos que Cristina primera vez en su vida como imputada ante la justicia federal de la república ¿puede negarse a declarar? puede negarse a declarar sí claro es un derecho que tiene exactamente justamente como decíamos esto es importante siempre los abogados insisten porque en el periodismo rápidamente la indagatoria bueno nosotros hablamos mucho del tema y demás y siempre los abogados defensores dicen momento señores la indagatoria es el máximo acto de defensa que tiene un imputado por lo tanto puede negarse a declarar eso es cierto el testimonial no puede negarse acuérdense que van a recusar a Bonadio así como sí probablemente seguro acuérdense se lo estoy diciendo ahora porque lo mismo pasó con Otesur con Otesur Bonadio hizo una investigación impresionante y los abogados de Romina Mercado de la sobrina de Cristina se presentaron y lo pidieron que se lo desplazara a Bonadio del lugar ponele que ahora Cristina pida que se lo desplace a Bonadio del lugar por enemistad manifiesta que es lo que siempre si le cae a la sala 1 de la Cámara Federal que están Ballestero y Freyler olvídense que son 2K totales sobre todo Freyler ya directamente es impresionante esto lo está diciendo ella porque yo tengo que volver a trabajar ahí digamos todo el año yo voy todos los días y se lo he dicho en la cara Freyler trabaja a control remoto de la Casa Rosada igual la Casa Rosada cambió de manos hay que ver qué pasa trabajó a control remoto del kirchnerismo yo no tengo ningún problema en decirlo me he enfrentado con él muchas veces es decir pero siguen trabajando control remoto de los K sobre todo este señor Eduardo Freyler por eso si le llega a tocar esa sala desplazar a Bonadio acuérdense que esa sala es probable que lo desplace y cambie después Romina te veo con cara no me parece que es temerario la verdad digamos con todo el respeto que le tengo a Mercedes en serio si uno tuviese efectivamente las pruebas a todos los que hacemos tribunales hace más de 20 años nos gustaría tener las pruebas de la conexidad que hay entre muchos jueces federales y determinados sectores del poder lamentablemente no la tenemos entonces aseverar que son K y que tenés las pruebas si tenés las pruebas sería bueno pero no me alcanza con que vos lo digas porque no tenés una autoridad hay una investigación que tiene Marcelo Martínez de Ruggi por supuesto enriquecimiento ilícito contra el juez de la sala 1 de la cámara federal Eduardo Freyler la investigación está y hubo una imputación del fiscal entonces abrió la causa porque consideró que era importante investigarlo entonces ¿cuál es la novedad? yo no estoy diciendo ninguna novedad lo dije siempre me he cruzado con Freyler pero no alcanza con que vos se lo digas lo que yo estoy planteando es que hay un ámbito que es el Consejo de la Magistratura que es quien nombra y despierta estuvo gobernado a control remoto durante los K todo es control remoto pero por supuesto bueno no conozco el término jurídico del control remoto la verdad es que me parece ¿sabes lo que pasa? que la gente en la casa tiene que entenderlo y es fácil pero también la podemos informar Julián Álvarez ¿quiénes eran los que controlaban el Consejo de la Magistratura? ¿quién tenía mayoría? los K tenían mayoría y hacían lo que querían hacían lo que querían en el Consejo de la Magistratura todos los jueves cuando íbamos a la reunión ¿y quién manejaba eso? Julián Álvarez que era el Secretario de Justicia entonces estaba Recalde estaban todos manejando control remoto y la minoría no tenía control para nada por eso Ollarbides siguió siendo juez de la Nación y por eso un montón de jueces K siguieron siendo jueces de la Nación porque los K tenían mayoría en el Consejo de la Magistratura que es el consejo que desplazaba a los jueces no tenían mayoría no tenían la mayoría suficiente como para poder desplazarlos y en muchos casos actuaron digamos en correlación con la oposición lo que yo digo te entiendo que del otro lado tienen que entender pero hay que tener mucho cuidado con las declaraciones temerarias porque también uno puede desinformar este es K este es manejado de tal manera bueno mira si la justicia todavía no lo pudo determinar me parece que se pueden plantear cuáles son las causas a ver es un poco la pregunta que yo les hacía al comienzo esa pulseada que se vio en la justicia en los últimos 2-3 años del kirchnerismo donde el kirchnerismo intentó avanzar justicia legítima digamos hoy con el kirchnerismo ya fuera del poder digo puede seguir existiendo una pulseada así un mecanismo de defensa dentro del poder judicial del kirchnerismo pero es que no a ver me parece que hay que conocer mucho el fuero federal yo estoy escribiendo un libro sobre el fuero federal para decir que responden a tal responden a tal responden a tal responden a quien tenga que responder y cada uno se maneja con su propia lógica me parece que es muy complejo generalizar o manifestar las cuestiones que estaba diciendo Mercedes por ejemplo de los 12-6 son tal cosa no sé de dónde saco además van cambiando yo voy todos los días a la mañana así que no estoy hablando de afuera no estoy hablando pero me encantaría tener el informe de 6-6 ¿de dónde lo tenés? yo te estoy diciendo que la mitad son unos mamarrachos pero mira las causas analiza las causas empieza a ver cada uno que lo que hizo son unos mamarrachos hay gente que es súper correcta hay fiscales que son súper correctos y hay fiscales que no hacen nada bueno para la planteo distinto las dos digo así como existen las plazas de la resistencia y en el Congreso esa resistencia no fue tal no parece por lo menos el escenario político en el Poder Judicial puede haber resistencia del kirchnerismo de tipos que fueron funcionales al kirchnerismo yo te voy a contar te voy a contar por ejemplo que te voy a responder con una anécdota me parece que ya que ya trascendió y que de primera mano de los protagonistas para que entiendas cómo se acomoda para que se entienda cómo se acomoda se quería una de las partes que por lo menos había mucho interés al macrismo que Norberto Yarbide dejase el fuero federal ¿por qué? porque hubo mucho malestar particularmente de Mauricio Macri con Norberto Yarbide por el trato que tuvo el actual presidente durante la causa estaba convencido y si vos le preguntás a Macri lo sentás acá que fue un rehén de Norberto Yarbide gente cercana a Mauricio Macri que se dice operar en el fuero porque acá nunca sabes quién opera para quién de qué manera que se dice yo no me voy a hacer cargo de esta parte operar en el fuero lo fueron a ver a Norberto Yarbide y le dijeron Norberto hasta acá llegó la relación andate con dignidad no te vamos a llevar al consejo de la magistratura jubilate y Yarbide está muy mal porque la verdad la pasa muy mal en la calle hay un repudio social ya que no hubo digamos una condena judicial por su accionada ni lo desplazaron está se tuvo que bajar de un avión envuelto en frazadas porque este bueno lo puteaban la verdad que anda con cuatro custodios siempre y es por ese tema porque la gente lo putea mucho por eso quiere ir al bailando porque le parece que es una forma ah bueno no 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 esa parte es cierta no 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 es apagar el fuego con nafta en el bailando no pero mucha gente va a ir bailando para blanquearse para qué no entonces lo que pidió Yarbide le dicen andate porque hasta acá llegamos Yarbide estaba dispuesto a irse y llevarse la jubilación irse con la frente en alto digamos dentro de todo y no pasar por el por el escarnio que significa un juicio político ¿qué le dijeron los jueces federales? y acá no importa el color como si son mamarras de los seis mamarrachos o de los seis no mamarrachos en esta categoría nueva que tenemos si no lo importa es que se juntaron todos como un bloque monolítico le dijeron flaco no te vas a ningún lado no te queremos sos horrible pero si porque el presidente quisiera y te manda alguien pidiendo que vos te vayas mañana pide por cualquiera de nosotros así que ¿sabés qué Norberto querido? te quedás de hecho Yarbide primero dijo que se iba y después le dijo a la colega Emilia Delfino del diario Parfil que no se iba a ningún lado y esto tuvo que ver con el a ver no quiero decir apriete pero digamos con el arrinconamiento que tuvo por parte de los jueces diciéndole no te queremos acá pero mucho menos queremos estar en una posición tan vulnerable como para que después mañana cualquiera del poder político diga y ahora se va Freyler ahora se va Ballestero que también es la intención de un sector del macrismo lo que dice del bailando es cierto cuando le explican esto le dicen bueno pero los jueces me están apretando me están diciendo que yo no me puedo ir y yo quiero volver a salir a la calle deme un lugar en el bailando lo pidió perdón Mariana yo le hice una nota a Yarbide que lo saqué al aire en Radio Mitre Diego lo escuchó lo saqué al aire en Radio Mitre Yarbide me dice te voy a oír la primicia me jubilo porque quiero ir bailando lo dijo Mitre lo dijo Mitre y está en la audio lo dijo Mitre Mercedes consiguió que lo dijera públicamente y lo viene diciendo perdóname lo viene diciendo en privado desde el 2011 ¿baila bien? pero él a mí inclusive me avió porque por ahí por lo que quiere ir de jurado no, no, no ¿te ha mirado? y sí perdóname baila divertido tengo el recuerdo de Ollarbide bailando con la Mona Jiménez en Córdoba pero es muy fuerte que un juez federal de golpe sea el juez bailando además un juez que va rebotando un juez que va rebotando por todos lados porque primero lo aprieta el gobierno aparentemente se va a ir después lo aprietan los jueces está tan manchado que lo puede apretar cualquiera a mí la vez que lo hice la primera nota que le hice él me dijo yo quiero ir a bailar inclusive durante el año varias veces me dijo Mercedes no querés que vayamos juntos a bailar bailando ah, qué fuerte ¿cómo no lo contaste? no, no, no ni loca ni loca y menos con los amigos bueno son muchas apretanme en la era cuando dice mucho todo junto mucha información después me lo vuelvo a encontrar en febrero creo que las hace no cuando él durante la feria y me dice ojo que yo quiero ir pero como jurado porque soy juez no para bailar al lado de Polino pero había varios jueces federales que le habían dicho no te ofrezcas para bailar ofrecete como jurado porque vas a ser bueno, sos juez y en ese bueno, pero todo eso iba a ser si se jubilaba ahora, viendo su carrera judicial me parece que no le da ni para jurado el bailando a Yervide sinceramente porque la verdad es que Yervide es conocido siempre por sus polémicas por sus relaciones espurias con el poder digamos no ha sido nunca conocido Yervide por un gran fallo justo rápido a tiempo no, me pregunto cómo sería la relación de Tinelli con él también, no o sea una relación a Yervide le gusta mucho el mundo del espectáculo es un gran personaje digamos esto más allá de lo pintoresco el asunto tiene que quedar claro que Yervide como decía recién Romina si tiene repudio público es justamente por lo que ha sido su horrible carrera judicial y además porque no tuvo como debería haber tenido un espacio esto en la justicia en el consejo de la magistratura hace rato que Yervide debió haber sido juzgado por sus actitudes al frente del juzgado que comandaba digo esto también tiene que quedar claro sus superiores le han sacado causas diciéndole sin tenisismo sos un bruto no saben y tomaron indagatoria bueno pero es funcional y lo bueno lo bueno de Yervide que siempre ha sido funcional al gobierno de turno no tiene ideología no simplemente digamos ante lo que plantea Martín hoy Bonadio justo antes de esta bomba judicial que arrojó hace algunos instantes había dicho que ahora hay otro clima en Comodoro Pi porque dice que no vienen a patearles la puerta de los juzgados ni a tirarles sillazos cada vez que toman una decisión judicial digamos esto es un favor del nuevo clima dentro de Comodoro Pi y tratar yo coincido mucho con lo que decía Mercedes recién en la discusión en la disputa me parece que en ese sentido si queremos y nos aventuramos el 13 de abril a las 10 de la mañana ¿va a estar Cristina Kirchner ahí en la puerta de tribunales para declarar en indagatoria? yo creo que no creo que no va a ocurrir pero desde el punto de vista judicial esto para mí desde la denuncia de Nisman que no ocurría algo tan importante en la justicia muchas gracias bueno vamos a dar vuelta a la página dejamos la actualidad por un lado y nos vamos al tema del día de ayer que yo tengo que decir nunca me llamó tanta gente para preguntarme exactamente de qué estábamos hablando cuando mencionábamos el conflicto entre Fedeval Barbie Vélez y Muscari José María Muscari y qué había tenido que ver Muscari en la separación de ellos todo parte a partir de la nota que le hace Pampito a Carmen Barbieri y a Moria en donde pregunta si había tenido que ver o no Muscari y Carmen transforma su cara y Moria automáticamente dice sí pero si no lo cuenta la mamá yo no lo voy a contar es grave sí es grave lo afirma Carmen con cara desencajada y ahí a partir de ahí las especulaciones y todos los rumores de lo que era un secreto a voces aparentemente entre mucha gente entonces yo te juro nunca me pasa tanto que en mi programa le mando un beso a mi hermana que está mirando en ese momento que acaba de ser mamá de eso ahora se va a enterar ¿qué fue lo que pasó? vos te acordás que yo ayer le puse de título a este conflicto la confusión si querés vamos a ir desenredando un poco para que se entienda porque la gente elaboró todo tipo de teorías con respecto a esto primero voy a presentar a Nancy Duré que está aquí con nosotros ¿cómo estás Nancy? bienvenida hola que tal Mariana un gusto estar acá invitado también para que des tu opinión sobre este tema y para que cuentes lo que sabes Nancy Mariana también te cuento estuvo en una nota ¿te acuerdas que yo conté que un personaje una persona del staff de la obra en la que estaba Fedeval La Jaula de las Locas estuvo en Implacable en el programa de Zona Roca Salvo y en un off the record le comentó a los periodistas algo de esta historia que hoy vamos a empezar a desentrañar la confusión sucede porque en un determinado momento en el departamento que compartían digo compartían porque no sé si cuando vuelvan a Buenos Aires después de la temporada seguirán viviendo juntos Fedeval y Barbie Vélez un episodio de al menos gritos muchos muchos gritos que los vecinos advierten esto y llega a oídos de José María Muscari Entonces estamos hablando de algo que ayer nadie se atrevía a mencionar que era la palabra violencia ¿no es cierto? O sea violencia entre ellos Violencia entre ellos Violencia verbal Exactamente ¿no es verdad? que los vecinos que los vecinos habrían denunciado ¿Sabes que este es un tema muy sensible y que nos cansamos de repetir no nos cansamos de repetir en los medios que cuando alguien escucha un episodio de violencia que involucra a más de una persona hay que hacer aviso a la policía o aviso a algún familiar bueno en este caso la gente que escucha este episodio se acerca a José María Muscari Pero perdóname ¿a Muscari se acerca? No a la policía Bueno, no ¿Puedo agregarle un dadito? ¿Hay alguna persona una persona desconocida que le hace llegar a Muscari las versiones de que esta relación patológica entre Barbie y Fede habría llegado un poquito más allá de los gritos? Es una amiga de Muscari que vive en el edificio donde vive Fede Ah, bueno ahora entiendo mejor porque si no ¿cómo llegamos a Muscari? Es como rarísimo ¿Qué hace Muscari entonces? Muscari se comunica con Fede pero estamos hablando no ahora de la pelea actual estamos hablando de mucho tiempo antes No, estamos hablando de la época que yo estuve en el bailando Claro Porque yo escuché esto en el bailando Por eso hago ayer cuando empecé a atar cabos de todo yo escuché que había entre ellos una relación de mucha violencia verbal verbal Intensa digamos intensa Pero que era fuerte como discutía ¿Qué hace Muscari en ese momento? Muscari se comunica con Fede y pide armar una reunión de la que habrían participado también el padre de Barbie Barbie Fede Pucheta de apellido Fue la Comisaría 33 Hubo una amenaza de denuncia Hubo una amenaza de denuncia Vamos a contextualizar esta situación Yo la puedo contextualizar porque justamente estaba siendo parte del bailando así que recuerdo precisamente el momento en el que se dio a conocer que se hablaba de esto yo me acuerdo apareció Fede no importa la cuestión es que en ese momento no voy a dar detalles Fede estaba renunciando a su obra de teatro y Carmen se estaba yendo al bailando Exacto y se estaba peleando con Fede de todo lo que hablamos de todo lo que hablamos allá durante el programa se tomó un avión a Córdoba habló con los tres habló habíamos hablado con Carmen acá pero voy a referirme a los protagonistas habló con Barbie habló también con Fede y hablamos con Muscari que está acá yo fui a buscar a Muscari Mariana vos hablaste con Muscari yo fui a buscar a Muscari o sea que tenemos el testimonio de los tres como se refiere cada uno al tema ayer vos decías uno va a dejar que hable el otro ninguno quiere tirar primero el dardo no quiere ver que dice el otro y aparentemente quien primero iba a hablar iba a ser Fede y Muscari estaba esperando a ver cuál era la movida que hacía Fede según Muscari él no va a hablar porque la política de él es que los actores que trabajan en sus obras y lo que sucede pero habla o no habla no habla pero no iba a dar el puntapié inicial de decir el por qué que es lo que nosotros queríamos que uno de los protagonistas cuente él lo que va a decir pero me estás contando la nota te estoy contando entonces no me la cuente la quiero ver te estoy contando mi sensación vamos a la nota y después me contás la sensación ¿cómo fue el paso de Fede Val por la jaula de las locas el año pasado? bien bien ensayó hizo funciones todo muy normal ¿cómo es Fede laburando con los compañeros con vos digo con las órdenes porque yo sé que sos exigente él es relativamente nuevo en esta carrera y cómo se maneja él cuando tiene que enfrentar un desafío tan importante como una hora de teatro siempre fue muy respetuoso en el trabajo imagínate que se va ¿cómo te comunica él? bueno mirá me preguntó para cuándo estaba disponible su reemplazo porque no iba a seguir en la jaula y yo le contesté que el reemplazo estaba disponible porque los ocho reemplazos que teníamos estaban preparados para poder actuar en cualquier momento y a partir de ahí no fue más cuando el trabajo termina se terminó sin dobleces sin segunda lectura sin ninguna retención y entiendo perfectamente que esta profesión está en constante evolución ¿hay algún motivo? porque dentro se habla de que una persona del staff de la jaula fue quien en Off the Record cuenta que había un episodio entre ustedes un malentendido una pelea llámalo como quieras ¿y por qué sale esto de la nada? no puedo hacerme cargo de ningún Echo ningún Off the Record ninguna persona del staff que no soy yo yo solo puedo hacerme cargo de mí y especialmente me puedo hacer cargo públicamente y mediáticamente del afecto y el amor que me une a Barbie Vélez y una relación que tengo entrañable con ella desde hace mucho tiempo esté de novia o no ¿defenderías a Barbie? digo, supongo antes que nada sí, obvio Barbie es una persona que yo amo como si fuera de mi familia es una persona además en la que en la quien confío me parece que es una mujer que para tener 21 años está muy bien plantada en la vida le han pasado cosas mucho más duras que las que cualquier persona con una adultez más profunda que la que tiene Barbie puede soportar ¿de cómo está ella hoy? en estos días en estos días no la vi porque estoy acá en Buenos Aires con mucho trabajo pero cuando la vi la vi como cualquier persona que está terminando una relación ninguna persona que está con una relación que la termina puede estar contento y la verdad es que con Fede nunca fui amigo ni antes de la obra ni después y no hay ninguna relación que teníamos que se rompió para nada la pregunta concreta es ¿pasó algo entre Fede y vos? ¿Hubo una pelea? ¿sí o no? entre todas las personas pasan cosas y hay cosas que tienen que ver con el orden de lo privado que por suerte por decirlo de alguna manera no tengo la debilidad de estar contando las cosas privadas en la televisión ¿qué puede pasar si él habla? ¿estás preparado para que pueda llegar así? porque él dice en un mensaje que nos mandó hoy a la producción él lo que dice es yo no tengo que defenderme de nada yo no tengo que defenderme como si vos sí tuvieras que hacerlo no, no puedo responder sobre nada que es un supuesto la verdad es que en ese sentido lo único que tengo para decirte es que lo que me une a Bardi es un gran amor una gran amistad y una relación entrañable que no hay ninguna situación de la vida que siento que lo pueda empañar parece que Fede tiene toda la libertad de hablar donde quiera lo que tenga ganas y nadie mejor que él para contar lo que tengan que preguntarle y responder todo lo que me estás preguntando te lo respondo no tengo ningún priorito ni soy evasivo en nada ¿crees que te puede llegar a perjudicar algo de lo que diga? vos que sabés digamos cómo fue el seno del problema o del conflicto ¿crees que te puede llegar a perjudicar? ¿tenés miedo entre comillas? mirá si a esta altura de mi carrera con cinco horas en escena me da miedo lo que puede decir no Fede cualquier actor que trabajó conmigo es que me tengo que retirar de esta profesión la verdad es que no me siento un hombre muy entero soy responsable de mis palabras de mis actos soy una persona de 40 años no soy un niño Federico no podría ser mi hijo cronológicamente no podría ser mi hermano menor viste que a los hermanos menores a veces hay que enseñarle cosas si te lo cruzaras acá que venga a ver Casa Valentina le deseo lo mejor y si viene a ver Casa Valentina creo que le va a pasar bárbaro yo le diría a Fede que no se pierda Casa Valentina con los hombres travestidos que hay grandes maestros de la actuación de los que siempre se puede aprender ¿por qué decir con los hombres travestidos? porque de hecho se trata de Casa Valentina hombres heterosexuales que se visten de mujer ay que raro ese final si el final fue raro y por eso yo medio socarronamente le digo ¿por qué decís eso? Fede sabe de qué se trata Casa Valentina lo sabe todo el mundo porque son hombres travestidos juegan un poquitito tira y no tira entra en el juego y sale en un momento dice la palabra yo no tengo la debilidad de salir a contar anticipando o sea que Federico Bal no perdón vamos por parte porque esto es importante porque ayer estuvimos hablando una hora y pico sobre este tema y generó mucho no sé con muchas teorías distintas acerca de qué era lo que había pasado entre Muscari y Fede Bal la realidad es que hasta ahora Muscari no había hablado con nadie la realidad es que Muscari no iba a hablar con nadie hasta que hablara Fede Bal que supuestamente habla en el día de hoy también habla con nosotros nosotros tenemos una nota en exclusiva nos fuimos a buscar a Córdoba nos vamos a hacer avión nos fuimos a buscar a Córdoba y tenemos su testimonio Pampito está en vivo en este momento ahora nos vamos a comunicar con él porque estuvo con Fede pero la cuestión es que nosotros sabíamos que Fede hoy iba a hablar de este tema pero queríamos saber qué era lo que iba a decir para ver si iba a reaccionar o no Muscari cuando vos lo fuiste a buscar a Muscari Muscari dio esta nota que acabamos de ver en exclusivo o sea es la primera vez que lo escuchamos hablar o referirse al tema si bien dice no me quiero meter en esto nunca tuve una relación con Fede por lo tanto no hay relación que se pueda quebrar si de entender que ahí la cosa bien no está no no reconoce que algo pasó cuando yo le pregunto ¿pasó? normalmente con Fede Bal y él me dice siempre suceden cosas siempre suceden cosas Mariana igual el malentendido no termina Nancy lo empezó a relatar muy bien pero sigue la historia si querés te sigo relatando cómo se va grabando de a poco hasta que llega oídos de Nazarena hasta que alguien ve moretones en el cuerpo de Barbie Vélez hasta que alguien pregunta a qué se deben esos moretones en el cuerpo y toda la historia que ronda en la época del bailando en que estuviste vos los moretones también podían ser del bailando exactamente hay un tema están todos moretoneados hay que tener muy en cuenta quién es Muscari en esta historia Muscari es el íntimo amigo de Nazarena Vélez el tipo que la acompañó cuando falleció Fabián Rodríguez el que sacó plata de su bolsillo para que ella pudiera pagar la casa es el hermano de Nazarena y Nazarena estaba muy preocupada al principio de esta relación porque Nazarena ha vivido relaciones sentimentales que empezaron con celos obsesivos y que terminaron muy mal y no quería que esto le pase a su hijo entonces como a veces las madres no podemos entrar en algunos puntos porque vimos lo que le pasó a Carmen se metió con la pareja y quedó afuera Nazarena de alguna manera recurre también a Muscari que es amigo que ama a Barbie él lo dice en todo momento ama a Barbie para que él trate de intervenir en esta situación y ver qué es verdad de todo lo que se dice que está pasando ¿entendés? me parece que eso es lo importante por eso es que Muscari habla con todos se reúne y por eso es que Fede también lo ve como un posible rival como una persona que puede llegar a separarlo de la mujer que la ama o sea hacen esta reunión de la que no participa Federico sino que sí ah Federico también estaba participa Fede Barbie supuestamente es raro ¿no? porque es como la inquisición como que se pone a la pareja María Laura con su agente de prensa y le dice nosotros creemos que acá hay violencia a mí me llegó esta información ¿qué es verdad de todo esto? ¿qué pasa? los chicos dicen no Barbie que supuestamente sería la perjudicada dice no esto no pasa ahora por otro lado a Muscari llegan comentarios de que esto sí estaría pasando perdón Nancy primero antes de la reunión antes de la reunión Muscari encara a Barbie porque es su hija digamos de la vida y le pregunta concretamente por esto ella le reconoce que hubo un episodio de gritos el día que a él le dice tal día pasó algo en el departamento me llegó ella reconoce eso pero niega rotundamente que Federico le haya tocado un pelo jamás cuando van a ensayar la salsa de a tres en showmatch él advierte que tiene moretones en todo el cuerpo le vuelve a preguntar no habiéndose quedado contento con la respuesta de ella porque bueno por ahí es un tema que le da pudor hablar o no lo quiere hablar como muchas mujeres que primero ocultan lo que pasa y ella dice que no que es por los ensayos del bailando aparte estaban ensayando la cuadanza era ese momento era ese momento pero hay que tener en cuenta esto Lucas la violencia verbal también es violencia es el primer paso para otro tipo de violencia entonces es lógico que una madre o un amigo alguien se alerte ante esta situación no digo que sea lo que está pasando digo que son los rumores que le llegaron a ellos y que los preocuparon los pusieron en la alerta para no son rumores digámoslo porque no son rumores bueno no hasta ahora hasta lo que sabemos una vecina es lo que pasa una vecina escucha es una discusión muy fuerte y se lo cuenta a Mucari y le dice acá está pasando algo no pelean de manera normal ¿no es cierto? y Mucari dice bueno vamos a investigar y lo sienta a los dos y les habla y después los moretones lo hacen pensar que podría llegar a ver violencia de otro tipo que tranquilamente podría ser un malentendido porque esto hay que decirlo todos los que bailan en el bailando están llenos de boletones por todos lados el hecho de que Barbie haya elegido a José María Muscari para bailar la salsa de tres le trajo problemas los primeros chispazos en la pareja porque Fede dice pero como me traes este tipo que me está acusando no públicamente pero me está acusando de que yo te pego me lo traes a bailar habiendo tanta gente amiga que podés tener me lo traes a él yo recuerdo un episodio de uno de los dos estaba bailando no me acuerdo si Fede o Barbie en la pista y el otro no fue a verlo porque siempre iban a apoyarse al piso y Marcelo, Ángel incluso lo pinchan un poquito ¿por qué no vino tu novio? ¿por qué no vino tu novia? en ese momento ellos tuvieron una pequeña distancia a raíz de que José María fuera elegido por Barbie para bailar la salsa no le gustó nada a Federico Bal esto pero a ver a vos te parece que es casual que Muscari conociendo como conoce a los dos queriendo como quiera Barbie si Barbie tiene la posibilidad hoy de estar en un éxito como es Enredados de estar trabajando al lado de su novio con el que si supuestamente está todo bien no le puede pasar cosa mejor que no va a tener que separarse le va a ir a proponer ahora irse a otra obra sabiendo que eso va a ser un detonante en la pareja porque con los celos que tienen los dos Fede de ninguna manera se va a bajar ella pero se lo propuso antes de que se pelearan y este fue un motivo por el que terminaron abruptamente capaz que es la manera que encuentra Barbie para tomar distancia a veces no se puede tomar distancia o capaz que es la manera que encuentra Muscari de sacarla de separarlo Barbie va a protagonizar Coqueluche que es la próxima obra de José María Muscari va a ser Coqueluche Coqueluche lo va a ser pero la Coqueluche que se hizo hace muchos años la versión Muscari Mariana Marciana perdón Marciana por Marcianos en la casa te quedo me quedo por la te dijeron Fabiana Mariani yo te bauticé Marciana Fabiani me encanta prefiero ser Marciana y ahora además dígame Marciana además Mariana por favor eso explica todo 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 ya está no tendría que explicar nunca más nada pero Marciana es decisión es verdad la pregunta fue una mezcla Coqueluche es la versión la versión de Muscari como Bernarda Alba que es una versión muy particular de José María Muscari le va a poner su toque yo también pienso como Nancy que es una manera de José María también de de darle una gran oportunidad porque vamos a decir la verdad puede crecer como actriz y también de sacarla un poco de este aire enviciado vamos a decir que es la relación con Federico Bal porque es una oportunidad para ella a mi me expresaron hace muchos años hacer esa obra por eso me acordé digo es una oportunidad para ella de lucirse es una obra hermosa para lucirse Muscari cree en el talento de Barbie todavía le falta digamos como mostrarse decir que es una gran artista pero no tendría porque esa es la razón para separarlos también es una oportunidad laboral para ella protagonizar pero Mariana imaginate Federico Bal se enoja con Barbie cuando lo elige para bailar salsa de atres y ahora el mismo Muscari es el que hace que ella no elija la gira y si elija coqueluche en Buenos Aires para separarse de nuevo pero lo que pasa es que la gira es una actriz más de un elenco pero no lo entiende así Federico Bal Federico Bal se enoja mucho con ella porque te vas a ir ahora a hacer la obra con el mismo tipo que me puso a mi de violento con vos te voy a decir algo esta relación sabemos que es patológica en el sentido que los dos son muy celosos y va con el tema de la pelea la reconciliación fogosa la pelea de nuevo la reconciliación fogosa así se sostiene podríamos llegar a pensar que es Barbie la más celosa porque él arrastra una fama de mujeriego en el caso es al revés ¿por qué? porque Barbie como digamos Fede como todo hombre muy mujeriego cuando se enamora se vuelve muy celoso porque tiene miedo de que le hagan lo que él ha hecho claro entonces Fede estaba obsesivo realmente con los celos al punto de no permitir ni siquiera que ella se saque una foto sexy siendo una chica jovencita que vive de los medios le molestaba que fuera con su madre no sé hacer una promoción a otro país pero una persona que es violenta porque si no pareciera que alguien que es celoso a mí me cuesta porque le tengo cariño a Fede me cuesta ponerle el tilde de violento a una persona sin pruebas me cuesta me cuesta porque la verdad que pruebas no hay hay que tener mucho cuidado sería una relación violenta entre ellos dos sería muy cuidadosa con respecto a como nos referimos a él porque la verdad en una pareja muchas veces hay discusiones verbales fuertes no debería haber violencia verbal de ningún tipo estoy absolutamente pero me cuesta pensar sin una prueba pensarlo a él violento en cualquiera de su forma no porque parece lo que yo quiero decir es que pareciera que el celoso bueno si es muy 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 celoso bueno a veces se puede poner malo y pegarle sin querer porque la quiere tanto que la cela por eso no 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 en absoluto me parece que hay gente que se quiere y se puede querer no no se pega sin querer no se pega sin querer no se pega si hubo un golpe estamos hablando de violencia y no hay defensa posible pero son explosivos los dos Mariana son explosivos esta relación nace de manera explosiva porque un día se conocen un día nos enteramos que están de novio y prácticamente a los dos minutos se fueron a vivir juntos que está bien pero así como explota cuando arranca explota cuando termina Federico Val declaró en estos días que la vi en un boliche en una situación que no le gustó mucho pero se están viendo de nuevo si pero Mariana en el momento declaró dijo yo ya la vi y supe que no era más mi novia que rápido que rápido empieza y que rápido termina coincido con esto hay que ser muy delicado con el tema de violencia porque lo que no tenemos que hacer de ninguna manera es frivolizarlo entonces entrar a jugar con esto mediático no el tema de violencia es complicado igual creo que hay que separar esto de no es lo mismo el cenicerazo de Susana cuando se enojó un día que una persona que realmente tiene una característica violenta es una manera de vincularse esto es lo que dicen los que lo conocen que ellos se vinculan y que no es solo por parte de Fede sino también de Barbie que ellos se vinculan de esa manera bueno es más en algún momento llegó el rumor de que Barbie había amenazado a la producción de la obra con dejar la obra si Fede la dejaba como que a ese nivel de enfermedad habían llegado y recordemos también que en la obra ellas tienen escena se tienen que dar un beso aún estando peleados lo cual sigue generando esta cosa de peleas reconciliaciones idas y vueltas esta cosa de enfermiza es una pareja muy pasional no sé el grado de precisión que habrá tenido la vecina que escuchó aquella discusión que disparó la duda es que no es solo la vecina son los compañeros de trabajo son las personas que laburan en algún momento haciendo prensa lo que a mí me cuenta alguien que está muy cercano a Nazarena es vieron que Nazarena y Carmen se pelearon obviamente que uno de los motivos de la pelea también tiene que ver con esto porque cada una tira para el lado de su hijo lógicamente Nazarena prefiere estar cerca de Barbie y tratarlo bien a Fede en público e invitarlo a su casa para ver por qué carriles va la relación a su hija porque Nazarena pasó por esto también y no quiere tenerla lejos entonces prefiere estar cerca y ella cree en su fuero íntimo que puede colar algunas reacciones de Fede si protagoniza en la vida de sus hijos pero conociendo el temperamento de Nazarena yo creo que si ella supiera que a Barbie y Fede le está pegando pero si tu hija te dice que no actuaría inmediatamente ¿se habló de golpes? es complicado bueno a ver ¿se habló of the record? no hay nadie que concretamente diga yo vi cuando pasó tal cosa ahora cuando eso no suele pasar en público se escuchó una discusión a ver yo ayer me acuerdo de la nota de Pampito perdón a la Carmen si se iba a referir a este tema y Carmen dijo si no se dicen mentiras no voy a hablar si se dicen mentiras no voy a hablar ¿es esto para Carmen una mentira? para Carmen sí Carmen no puede creer que su hijo está en esa situación y le parece que es todo un invento del otro lado o sea no cree que su hijo sea violento como realmente le puedo decir a mí me costaría creerlo lo conozco muy poco a Fede pero es un amor lo hemos visto pero bueno obviamente hay puertas adentro de una pareja es más te digo algo más en algún momento en esa crisis que tenía Carmen ella llegó a pensar que era un invento en busca de prensa del otro lado a ese nivel de llegar a contar una cosa así o difamar a una persona de esta manera buscando prensa que Fede le puede haber levantado la mano a Barbie me cuesta imaginar imaginarme esa situación pero bueno quiero ver si puedo hablar con Pampito tengo el móvil quiero hablar con Pampito porque Pampito está en Córdoba y estuvo con ellos y la verdad que se estuvo hablando tanto ayer de este tema que lo fueron lo fue a buscar y los dos hablaron sobre esto está ahí sí estoy conectada Pampito estás ahí Pampi le iba a decir Pampi Pampito hola Mariana como va estamos acá en el centro de Villa Carlos Paz y bueno ayer llegamos alrededor de las 8 de la noche a Córdoba y mientras viajaba de Córdoba a Carlos Paz bueno me empecé a comunicar con la prensa del espectáculo para bueno ver si podíamos pautar una nota al principio me dijo mira me dice yo no creo que quieran hablar pero no te puedo prohibir que vayas a la puerta del teatro a esperarlos a la salida obviamente yo estaba esperando en la zona del teatro y me llama en un momento cuando ya estaba la obra digamos empezada que Fede en un intervalo de la obra iba a hablar estaba interesado en hablar así que fuimos hicimos una nota en tres partes porque Fede tenía que ir volver a salir a escena salía de escena quería aclarar un tema encima la nota se iba poniendo cada vez más delicada porque eran temas delicados los que teníamos que preguntarles así que él estaba interesado en seguir contestando así que fue en tres partes y después cuando finalizó la obra Barbie muy gentilmente nos atendió en su camarín hicimos una nota de 15 minutos aproximadamente también aclarando y hablando todos los temas hay una cosa que me llamó la atención que es no te quiero contar la nota pero que se tiran el fardo en una parte ¿no? Fede dice Barbie tiene que aclarar eso y Barbie dice Fede tiene que aclarar eso bueno esto obviamente tiene que ver con esos esos acuerdos que hay en la pareja que quizás no están tan acordados en este caso entre ellos ¿no? entonces no saben bien cómo describir aquello que vivieron y que de golpe todo el mundo se encuentra hablando ¿no? algo que por ahí era una situación de pareja o una manera de discutir que cuando el río suena agua trae dicen y es así o sea rumores de que ellos discutían fuerte hay si eso es violencia o no si hubo golpes bueno eso será algo para evaluar vamos a escucharlos a los dos primero vamos a escuchar a Barbie esta nota que dice Pampito que duró 15 minutos nosotros vamos a verla por supuesto editada y donde se prestó hablar realmente tratando de aclarar lo que sabía había sido el tema del día porque nosotros acá ocupamos el programa casi entero con ese tema y luego tuvo mucha repercusión en todos lados así que el hecho que haya querido hablar significa que tiene ganas de aclarar no se escondieron ninguno de los dos ni siquiera Muscari que era quien no iba a hablar que fue la nota que vimos antes primero Barbie dale queremos saber primero se lo pregunté a Fede te lo voy a preguntar a vos digamos la parte linda están como intentando volver se podría decir no, no sé es intentando volver la realidad es que estuvimos un año que fue un año muy intenso también convivimos bueno vinimos a trabajar juntos nos alquilamos también acá una casa muy linda para estar juntos y el amor no se termina de un día para el otro esa es la realidad ni tampoco pretendemos que se termine porque no hubo un factor importante que haya desencadenado en la separación así que no no le vemos quizás nada de malo en vernos o juntarnos a charlar o nada nos conocemos mucho y disfrutamos también estar el uno con el otro hoy en el programa hoy en el programa contaron que en la casa de Flor de la V en una cena se mataron a los besos no, 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 no no, no eso ya es un invento ya es un invento porque además acabamos de separarnos y tampoco primero no es algo que esté pasando que estemos a los besos y segundo que no lo haríamos tampoco en público que la gente nadie entiende nada con nuestro elenco no, no me parece igual siguen viviendo por separado sí, sí, sí estamos separados llegó mucha información y una de esas digamos de la información que llegó mucha era el tema de los golpes que entre ustedes dos digamos sí, no, pero no es real imaginate que si Federico me hubiese tocado un pelo no estaría hablándote de esta forma de él mi mamá estaría presa y no sería esta la historia es absolutamente mentira eso y lo niego rotundamente porque tampoco me parece dejar un misterio en alguien con quien compartí mucho tiempo y que la información que llegaba quizás no sé si hago bien en contarla o no pero era que se pegaban los dos que vos también le pegabas a él digamos es delicado preguntarlo pero no, no, no pero está buenísimo y está buenísimo también aclararlo es absolutamente mentira se contó que dice que hubo hay una anécdota que tu mamá lo sentó a los dos y les dijo paren y a Fede le dijo la próxima va a una denuncia pero es incoherente lo que se está diciendo mirá si mi mamá de dónde sacaría esa templanza y esa paciencia que claramente no la caracteriza y todos lo sabemos en decir bueno pará de pegarle a mi hija y está bien la próxima ahí sí es una tontería es una tontería de verdad no tiene ni lógicas después hay otra parte quizás un poquito más oscura que no sabemos qué es lo que pasó pero que también lo involucra a Muscari esto lo contó Moria y Carmen estaba ahí presente que también lo sabía dicen que es algo delicado que pasó y que la víctima sería Fede recién se lo preguntamos a Fede y dice que la que lo tiene que responder quizás sos vos no el hecho puntual de lo que haya pasado o no entre Muscari y Fede es algo que tienen que hablar ellos si en algún momento deciden contarlo me parece que no no tengo por qué hablarlo yo no sé realmente qué es lo que están diciendo o sea lo sé pero no sé exactamente a qué se refieren de mi parte puedo decirte que que tuve una relación hermosa con Federico y tuve una relación increíble que nos amamos muchísimo que hubo mucho respeto siempre Muscari no fue el tercero en discordia no, no, no para nada no, para nada si hay alguien que lo tiene que contar son o José o eso José o y Fede dice que lo tenés que contar vos no, pero yo no a ver tengo que ver porque está claro estoy involucrada pero es algo de ellos y no no me parece que hay cosas que se ventilan y se cuentan y hay otras que no no sé me parece que ninguno de los tres nos gusta esto ni que se estén hablando de estos temas porque además José me ama a mí yo lo amo a él tenemos una relación es uno de mis mejores amigos o sea no es que él está contento con esta situación si hubo un hecho y eso está más que claro tampoco te voy a mentir ni te voy a tapar el sol con las manos pero eso es algo que quizás no lo quieren contar y me parece perfecto porque no todo tiene que hacerse público siempre me parece siempre coherente muy coherente la escucho a Barbie siempre la escucho como no sé simple al hablar lo que dice es lógico lo que dice de Nazarena que acerca de su carácter y de la poca temblaza que tendría frente a una situación de violencia protagonizada por su hija y por Fede la entiendo y compro absolutamente lo que está diciendo le creo y también deja claro que algo pasó y esto es lo que despierta tanto curiosidad que es lo que pasó que la involucra ella dice y que Fede o José tendrían que aclarar porque más que nada son ellos los protagonistas y vuelvo a la nota de Muscari que mostramos antes donde dice no tengo la debilidad de contar lo que sucede en mis elencos o sea que esto tiene que ver con algo que sucedió en el elenco y lo trata él de débil porque ya se anticipa que Federico tiene hora y fecha para hablar también aparte de que rompió el silencio en este programa seguramente se va a presentar en vivo en algún momento y se lo van a preguntar y él pensaba que dice Fede pero vos decís que Fede que él se refiere a la debilidad de Fede porque Fede iba a contar lo que sucedió ayer cuando yo intento tener el testimonio de José María Muscari ayer le digo mirá que Fede en algún momento va a hablar puedo llamarte de nuevo que hable que diga lo que quiera él ya sabía por mí que Federico en algún momento iba a hablar se habla de un pacto Mariana exactamente pudo haber habido un pacto se habla de un pacto en el momento en el que las aguas calmaron y estaba todo más tranquilo dijeron bueno esto queda acá esto queda acá lo que pasa es que bueno hay una compañía de teatro involucrada hay gente hay amigos hay vecinos que vieron situaciones es obvio que una noticia si hay una noticia así va a salir a la luz ¿cómo evaculamos lo de la violencia con esto que puede haber sucedido entre Fede y Muscari en la época de la obra de teatro? porque él estaba haciendo la obra de teatro o sea la situación podemos si tratamos algunos cabos según lo que nos cuenta Nancy o sea se pudieron haber juntado en esta reunión y podría haber dicho bueno mira yo sé que entre ustedes hay violencia y esto es lo que se termine porque si no se lo cuento a Nazarena y ya saben cómo va a Raca Arena me parece que tiene que ver con esta acusación que Fede no le perdona esta acusación de Muscari y decide irse de la obra sí decide irse además esa obra también estaba haciendo ruido en la relación ahí Fede tenía un beso con Juana Repeto a Barbie tampoco le gustaba porque ellos son así además él tenía que irse a La Plata a hacer esta obra con lo cual también estaban tiempos separados este bueno eso también hizo ruido y me parece que es esa acusación ese momento ese cruce el que rompe directamente la relación entre Muscari ¿no puede ser violencia entre Muscari y Fede? no, no en ese sentido por lo menos yo no escuché nada ¿puede ser todo lo contrario? ¿qué cosa? ¿qué sería? ¿todo lo contrario a la violencia entre Muscari y Fede? amor no estás hablando de amor no lo pongas en problemas a Muscari que está de novio al final contra un choco como la gente dejalo Mariana lo único perdón es porque acá no me queda claro si hay un pacto que Muscari no va a contar algo a cambio de que Fede no cuente algo no, es esto lo que nos van a contar Mercedes simplemente interpreto que a lo mejor Muscari no quiere que se cuente algo que pasó antes no, no me parece que tiene que ver con un pacto de confidencialidad de decir a ver esta pareja hizo público todo desde el primer momento nos enteramos de cada pelea de cada reconciliación de cada todo pasó al aire perdón estamos hablando de un pacto de confidencialidad entre una hija de Nazarena Vélez y un hijo de Carmen Marbury o sea es casi imposible que se logre la confusión perdón 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 un segundo el pacto es cuando Muscari más allá de la reunión pero aparte esto confirmaría que no hubo violencia de parte de Fede porque no hay pacto si hay violencia no el pacto Mariana o sea si vos sabés que hay un tipo que le está pegando a una mujer no hay pacto no vamos a hablar de esto pero Mariana insisto con este punto Barbie siempre negó todo entonces si a vos vienen por un lado y te dicen está pasando esto 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 y vos vas a la fuente la fuente te lo niega pero perdón a quien se lo niega a los periodistas a los íntimos no a los íntimos también a mi me parece que hablar de algo que pasó entre Federico y Muscari es correr del foco de la cuestión de lo que está pasando de verdad como Muscari la quiere a Barbie la quiere proteger entonces les interesa que no hablemos de esto que estamos hablando y Barbie y hacer pensar que en realidad pasó otra cosa no esto que cuando están juntos suele pasar pero alguien a Muscari sospecha que entre ellos hay violencia pero es algo que no puedo comprobar porque los mismos protagonistas dicen no nosotros estamos bien nos separamos por otras razones pero lo dice la misma Barbie en la nota Fede me respetó siempre lo quiero mucho no tendríamos la relación que tenemos si hubiese habido violencia nunca mi mamá hubiera soportado saber que alguien me levantó la mano y quedarse en el molde claro no parece ilógico además lo que dice la chica digo toda la gente que conoce a Val le han preguntado a las ex novias y no ha tenido este tipo de episodios pero nunca se había enamorado nunca nos importaron no sería ni la primera ni la última vez que una chica víctima de violencia de género quiere cubrir a su pareja es totalmente normal no sería la primera vez que en una casa entran a los gritos se dicen de todo y los vecinos creen que hay una violencia que puede no haber ocurrido pero que pasa cuando eso se repite entonces es muy fino el libro Fernando por eso es que está entrando Muscari en esta historia porque Fernando porque Muscari es el hermano de Nazarena un momento perdón que te interrumpan pero tengo a alguien muy importante en línea que quiere hablar ayer dijo voy a hablar solamente si se dicen mentiras o sea que ella considera que se está mintiendo en esto y que hay versiones que están corriendo que no son verdaderas eso es lo que interpreto por eso quiere hablar Carmen Barbieri me parece estoy equivocada Carmen hola hola a todos hola Jorge a todos les mando un beso y gracias por contar la verdad porque Mariana Carmen hola Mariana soy Mariana mi amor bueno este bueno gracias por contar por decir la verdad que ensuciaba a mi hijo una cosa que no no estaba un misterio viste era parecía un misterio una cosa tan horrible que mi hijo vivió el peor momento de su vida y ya está aclarado todo contame un poco dame un poco más de detalle Carmen estoy un poco perdida con lo que estás haciendo Mariana que mi amor Mariana soy Mariano Fabiani Mariana mi vida perdón me han llamado de tantos lugares que he dicho que no por eso pensé que estabas por un segundo pensé que estabas en intruso porque me dijiste hola Jorge dice creo que está en intruso le quiero aclarar no sabía si me iba a ligar un insulto o algo estaba como iría a aclarar Mariana de mi vida Mariana escucha le ganaron a intruso porque estaba esperando el llamado de intruso por eso nuestra producción estuvo tiene dedos veloces que lástima hacia la prensa se aclaró todo y se aclara todo y yo estoy contenta y tranquila que mi hijo que delicia mi hijo es un hombre de bien educamos con Santiago un hombre de bien un hombre que respeta a la mujer un hombre incapaz incapaz de faltar el respeto verbalmente y físicamente a una persona a una mujer y a cualquier otra persona te pregunto Carmen porque bueno ayer mostramos tu nota la verdad que nos sorprendió cuando vos dijiste yo solamente voy a hablar si se hablan mentiras las mentiras obviamente tenían que ver según lo que vos nos estás diciendo con que hubiese una relación violenta van a decir que soy bipolar porque hablo y están diciendo la verdad no 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 iba a hablar si decían mentiras iba a salir a desmentir por eso digo ahora te atiendo a vos porque te quiero y como trataron el tema y agradezco nada más que tengo que decir eso te entiendo Carmen la verdad que fue todo muy raro cuando se empezó a escuchar esta versión y lo que más curiosidad generó fue que era lo que enfrentaba a Fede con Muscari y eso fue lo que disparó todo esto a vos como te enteras que podía existir algún tipo de violencia entre tus me imagino le habrás hecho la pregunta a Fede le habrás dicho che Fede obviamente sé que no sos violento sos mi hijo te conozco pero de donde sale esto le habrás hecho esa pregunta mira no perdóname Mariana eso no lo voy a contar porque son cosas privadas conversaciones con mi hijo que me guardo por cuidarlo a él y por cuidar a Barbie y lo demás no me importa porque la otra familia no es mi familia y este no yo no nunca he participado en nada ni siquiera en esto que es tan grave porque no me han permitido o porque no me lo han porque no me lo han contado en su momento lo supe después eso te iba a preguntar justamente Carmen porque yo recuerdo cuando a mí me tocó ser jurado del bailando que coincidió con el momento en que vos dejaste el bailando que te vi irte ese día tan movilizada y que fue un día muy triste para vos y esta versión empezó a circular al mismo tiempo fue en ese mismo en ese mismo momento ayer lo dijiste vos y tenías razón todo pasó en el mismo momento y vos en ese momento me fui del bailando porque me vi venir una grande ay mira Mariana yo 10 años trabajé para Tinelli con mucho gusto y mucho amor y lo sigo queriendo y soy una gran agradecida pero no estaba en condiciones de afrontar la que se venía entonces decidí retirarme o sea que tu decisión de retirarte del bailando también tuvo que ver con esto tiene todo que ver un todo no es solamente eso vos pensaste que explotaba antes Carmen todo esto yo pensé que iba a explotar en ese momento porque hubo algún momento álgido en esta pelea donde una de las dos partes amenaza con hablar o algo que a vos hizo que te corras a un costado no tengo idea porque no conozco ni a Muscari como persona ojo no lo estoy nemoñando es un gran director pero no conozco a Muscari como persona no conozco a no conozco no conozco a Nazarena lamentablemente trabajamos juntos no nos pudimos conocer porque ella pasaba estaba por un momento muy 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 bravo muy cercano a la muerte de su marido muy muy cercano y ya que la nombrás ustedes tocaron este tema madre y madre porque digo eran familia o son familia en ese momento no 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 somos familia porque declarado por ellas dos por la madre y la hija yo no soy nada para ellos bueno es una manera de decir sus hijos vivieron una relación de amor yo soy barbieri con mi mamá la abuela de Fede y yo somos una cosa y ellos son otra Carmen hubo una reunión en la que vos te enteraste que participaron los papás de Barbie o sea Pucheta Nasa Muscari Barbie Fede y a vos te dejaron afuera ¿por qué? no yo no a mí no me yo no me yo me enteré después ¿y por qué te dejaron afuera y no te convocaron a esa reunión? no sé no tengo idea no tampoco lo analizo mi amor ahora Carmen yo conociéndote tenés una fuerza vos y una sensibilidad la verdad en una persona esa combinación es algo difícil ¿no? digo ¿cómo hiciste para bancártela? ¿no? saber enterarte de esto y porque porque el amor es más fuerte Mariana vos tenés hijos cuando bueno cuando vos tienes hijos chicos los problemas chicos cuando son grandes los problemas son grandes yo este mi hijo me pidió que no contara nada y yo no conté nada y no me metí nunca hablé con nadie ni ninguno de los protagonistas ni los que se sumaron a ser protagonistas en caso Muscari tampoco hablé yo con él es más me llamó para hacer un espectáculo ni toqué el tema yo ni le sacaste el tema y en algún momento no porque no me lo pidió mi hijo y yo ahora que estoy hablando porque hablaron solamente estoy diciendo que por suerte se aclaró una cosa oscura que no podía ensuciaba a mi hijo como persona como hombre y hasta su carrera que va en ascenso cada día más y la gente lo quiere mucho Carmen una cosa muy fea lo que se estaba diciendo lo último que te quiero preguntar tiene que ver esto con la distancia que hay con Barbie me imagino que a vos como mamá de Fede te habrá dolido que todo esto no sabes de dónde salió quizás esta distancia sí la verdad que pasé un año muy breve que me duelen muchas cosas el alejamiento no es que yo me quiera meter yo no es que me quiera meter pero cuando pasan cosas graves tendría que estar enterada en el momento pero sin embargo me enteré después y bueno una charla con Fede que lo único que te voy a contar es que me pidió que no lo contara o que no me metiera y así estuve y Santiago Carmen Santiago pudo hablar con su hijo digo como padre no sé nada de Santiago yo Carmen no sabes no sabes si se comunicó Fede con Fede sé que está bien de salud porque lo cuidé hasta hace con una señora que lo cuidaba hasta hace un mes y ahora hablaste con Fede que él no quiso más que la cuidara entonces bueno nada lo cuidé hasta hace un mes hablaste con Fede pero no sé nada de él hablaste con Fede Carmen ayer cuando se empezó a hablar de todo esto no hablamos de otras cosas del arreglo del departamento y de que el aire no andaba bien cosas cotidianas que habla una madre con un hijo le dejé la casa perfecta para que cuando llegue no tenga que poner a trabajarse con obreros y que se yo porque él creo que se va de viaje solo o acompañado solo o acompañado necesita descansar para retomar el año Carmen no me cortes un segundito te pido que tengo que hacer un aviso y quiero hablar también de esta nueva relación que estás entablando con tu hijo que bueno por suerte estás pero es que yo nunca corté la relación mi amor no yo lo sé nunca se corta la relación pero que vuelvas a ocupar ese rol de cuidarnos y con la familia la otra familia porque no me han invitado nunca a ninguna cena ni Santiago sí pero yo no pero bueno yo nunca corté la relación siempre te ha dolido y acá lo expresaste y yo te lo entiendo yo me vuelvo loca Dios mío sí no pero me dolió la primera vez después ya me acostumbré y además agradecí a Dios que no me hayan invitado no te creo ahora seguimos charlando no me cortes Carmen en un segundito estoy con vos volvé al cole con efectivo sí llévate hasta 5.000 pesos en 6 cuotas fijas de 999 pesos no te pierdas esta oportunidad pedí tu efectivo en el acto y con mínimos requisitos llamanos al 0800-333-0999 o visitanos en cualquiera de nuestras 94 sucursales efectivo sí saber que podés costo financiero total nominal anual 66,19% válido desde el 18 de febrero de 2016 hasta el 31 de marzo de 2016 sujeto a aprobación crediticia efectivo sí es una marca registrada de compañía financiera argentina sociedad anónima avenida paseo colón 746 piso 4 ciudad autónoma de buenos aires después número 3053 80 06404 muchas gracias efectivo sí enseguida seguimos hablando con Carmen valiosísima la palabra de Carmen clarísima la palabra de Carmen tenemos la palabra de Fede Val también ayer lo fuimos a buscar a Córdoba está Pampito en Córdoba y habló con él y así como la escuchamos a Barbie vamos a escucharlo a Fede refiriéndose a este tema y enseguida retomo la charla con Carmen la mamá de Fede Val que dijo voy a hablar si dicen mentiras si tengo que aclarar algo y en algún momento ella sintió que se habían dicho mentiras y que bueno nos agradeció la manera en que estábamos tratando el tema pero quiero seguir hablando con Carmen de esto porque bueno tiene que ver con su hijo con su bebé no es cierto vieron el nuevo desafío de Simons una persona se recostó en un colchón Simons Beauty Res mientras un camión circula por arriba de la misma base de resortes es increíble miren disfruta Simons Beauty Res los únicos colchones diseñados para dormir de a dos mira así comienza el desafío Simons desafío superado gracias Simons pausa rapidísima enseguida hablamos con Carmen Barbieri nuevamente y también te mostramos lo que dice Fede Val de todo esto ya venimos aquí estamos de vuelta estamos tratando por supuesto todo el tema de Fede Val y Barbie Vélez y Muscari y hablando con Carmen Barbieri que la tenemos en línea enseguida vamos a retomar la conversación porque bueno ella quiso hablar dar su verdad defender a su hijo y bueno ahora que se está hablando del tema decir lo que ella piensa de todo esto que sabía se estaba rum rumiando 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 rumoreando en realidad que ya lo habíamos escuchado todos por fin salió a la luz dijo ahora seguimos hablando con Carmen Citroën presentó un nuevo Passion Film junto a Pampita y el piloto Matías Rossi y nosotros te vamos a mostrar imágenes de backstage Citroën mira como viene sucediendo en los últimos años Citroën Argentina se presentó en la temporada de verano de Punta del Este como un referente de la industria automotriz realizando diversas acciones relacionadas con su espíritu creativo y aventurero en esta oportunidad presentaron una nueva producción audiovisual de su plataforma Citroën Content donde la modelo Carolina Pampita Arbaín y el piloto estrella del Citroën Total TN Racing Matías Rossi fueron los protagonistas junto al reciente lanzamiento de la marca el Citroën C3 Air Force Este fashion film se desarrolló íntegramente en Las Garzas balneario exclusivo de José Ignacio Uruguay muy cerca de donde veraneaba Carolina con sus hijos tanto Pampita como Matías son parte de la familia Citroën desde hace años y se ven acompañados por la marca no solo en sus ámbitos laborales sino también durante sus momentos de descanso en esta ocasión junto a su producto regional que juntos pudieron disfrutar en esta jornada de grabación con el nuevo Citroën C3 Air Citroën Muchas gracias Citroën me encanta Bueno Vique Evolution trae más posibilidades para tus pequeños artistas registrate en viquevolution.com.ar ingresa el código de tu pack participa por una beca escolar por un año y una computadora consulta bases y condiciones en www.viquevolution.com.ar Mira Los lápices de colores Vique Evolution tienen puntas resistentes que no se rompen con facilidad tienen gran variedad de colores y se les saca punta fácilmente dando más posibilidades para tus pequeños artistas línea para colorear Vique Evolution Muchas gracias Vique Evolution nos vamos a la pausa rapidísima porque así volvemos y retomamos la conversación con Carmen Barbieri que dijo por fin salió a la luz todo esto que me tenía mal todo esto que te venía diciendo de mi hijo que es una gran mentira jamás hubo violencia en esa pareja así lo menciona y lo confirma Carmen Barbieri así que enseguida volvemos a hablar con ella por teléfono ya venimos Aquí estamos otra vez ahora retomo la conversación con Carmen Barbieri estamos tratando el tema de Fedeval y de Barbie Vélez ya saben todo lo que ha sucedido en estas últimas horas los rumores que han aparecido y tenemos la voz de Fedeval porque estamos en Córdoba allí está Pampito con nuestro móvil y estuvo hablando con Fede así que enseguida vamos a saber qué quiere decir él de todo esto de contar su verdad arranca el cole a full con este super lanzamiento de revista Genios esta semana el primer libro de Genios del cole con info y figus para tus tareas además el libro Amistad de la nueva colección Valores una obra para compartir en familia y de regalo una carpeta número 3 con ganchos para llevar al cole y la primera entrega de los trading cards coleccionables dinosaurios luminias para aprender y jugar con tus amigos aprovecha esta super oferta revista Genios estoy sin cucarachavizo no se van a poder conectar conmigo estoy en comunicación telefónica con Carmen Barbieri nuevamente Carmen gracias por esperarnos por obviamente atendernos y darnos tu versión de los hechos y contarnos tu dolor de todo esto que se está hablando y las ganas que tenías de que saliera la luz decías antes de que nos fuéramos a la pausa ¿verdad? sí, porque había una duda porque había un misterio detrás de esto y entonces se hacía cada vez más grande esto pasó hace mucho yo me enteré después de lo que pasó así que yo primero que no iba a contar nada porque me lo pidió mi hijo y segundo que el dolor de madre que no quiero ser protagonista de esta historia ni lo soy ni lo voy a ser solamente cuento desde mi dolor que yo quería que se aclarara para que los chicos siguieran amándose libremente si el amor existe y el amor siempre es más fuerte que sigan unidos y me den nietos que siempre digo lo mismo pero yo siempre estoy afuera del tema hasta que mi hijo requiere de mí y yo estoy por supuesto para lo que él por supuesto te agradezco Marín y perdonadme que me confundí porque ustedes tienen una producción tan excelente que les ganaron de mano a real que estamos esperando sacarme al aire yo les digo de dos veces como si fuese ya una voz de mujer pero yo quiero hablar Marina Calabro que te quedas ah yo quería Marín bueno quedó la anécdota Carmen está buenísimo la verdad es que sí nuestra producción velozmente te trataba de ubicar porque obviamente queríamos tu voz tu palabra habíamos mostrado la nota ayer te habíamos visto esa expresión de que te era un tema del que no querías hablar pero al mismo tiempo querías hablar pero obviamente respetando los tiempos de Fede habló con nosotros Fede tenemos una nota que vamos a mostrar ahora en un ratito y bueno y noto en lo que vos decís cierta liberación quizás la sientan ellos también el hecho de que esto ya salió a la luz y basta ya que no se siga rumoreando pero sí sabés que vos dijiste una cosa muy cierta ayer yo estaba viendo tu programa que Moria sabía Moria sabía antes que yo todo dice que Moria es escucha y calla muchas cosas vos lo dijiste pero Moria me agarró a mí como a amigas que somos hoy puedo decir que somos amigas y siempre fuimos contrincantes las mejores contrincantes las mejores peleadoras del ambiente las mejores mediáticas en pelear porque nuestras peleas eran hasta graciosas pero cuando hay un problema serio con nuestros hijos lo mismo pasa que cuando Moria tuvo algún problema con Sofía yo estuve presente si quieren mucho lo que contaba ayer Carmen es que Moria esto me lo cuenta ahora lo puedo decir porque bueno ya está ya salió a la luz Moria me lo cuenta a raíz de un comentario que surge me lo cuenta con preocupación porque obviamente se nota el cariño que te tiene y como yo también sé callar nunca le conté a nadie lo que me contó Moria entonces cuando ayer se empezó a hablar todo esto digo será aquello que me contó Moria que para ella también era un rumor digamos no una certeza sino algo que había escuchado y a ver si yo también lo había escuchado y bueno y así habíamos estado conversando y se nota el cariño que te tiene y se notó también en la nota el cariño que te tiene y me pregunto que habrán charlado después de la nota cuando la fuiste a ver a The Hole y estuvieron con Pampito y se fue Pampito y se quedaron ustedes conversando digo que pasó en esa charla entre dos titanes entre dos mujeres fuertes bueno el tema es yo le agradezco a Moria que supo guardar el secreto y que a la primera persona que se lo cuenta es a mí es decir lo primero que hace me llama por teléfono me dice quiero verte quiero contarte algo que no te asustes sobre Federico me pone no te asustes porque sabe que yo pienso que luego le pasó me dice que tengo que decírtelo porque no puedo pasarlo por antes está comentando esto y esto y me cuenta y yo no sabía nada es cuando yo hablo con Fede Fede me cuenta toda la verdad su verdad que después compruebo que es la verdad general y este lo compruebo porque empecé a investigar y bueno fue así y estoy muy contenta que salió todo al aire porque mi hijo es un hombre de bien un buen hombre un buen amigo le pueden preguntar a todo el mundo incluso un buen vecino pregúntenle a los vecinos porque esa vecina que dice la señora Natarena Vélez que habla que dice que mi hijo es un agresivo golpeador es una vecina que vive al lado del edificio de Fede ni siquiera en el edificio de Fede pregúntenle a la portera del edificio de Fede quien accede y a los vecinos vos decís porque me gustaría que saquen una versión que si se escuchaban gritos porque los chicos se peleaban muy celosos pero nunca ninguna agresión vos decís recién escuché su verdad y que después se comprobó era la verdad general porque se investigó ¿cómo investigaron esto? digamos en algún momento te preocupó yo investigué por mi parte por mi parte por otros lados y me investigué quien nadie mintió en esta cosa yo no estoy diciendo que mintieron pero que que hicieron una denuncia y estaban equivocados no es que mintieron estaban equivocados pero frente a una duda yo mañana te digo que tu hija o tu hijo está abusado o lo golpearon tal persona vos vas a investigar por supuesto investigás vas directamente a los hechos a los lugares Carmen no vas a hacer una denuncia y le vas a contar a todo el mundo lo que está pasando cuando no pasaba eso se habla de que Nazarena Carmen no quiero hacer nombres pero hay una persona que no es una persona de bien la que supone una cosa y ya directamente va a hacer una denuncia Carmen se habla puntualmente Nazarena Vélez se habla de que en un momento lo juntó a los chicos y le dijo ustedes dos son agresivos entre ustedes los chicos lo negan y dice bueno si yo me llego a enterar de algo así te hago una denuncia ¿sabías de eso? perdón sabes que se corta me podés decir de nuevo te repito que se habla de que Nazarena le dijo a Fede estando barbi presente que si se llegaba a enterar que le tocaba un pelo a su hija lo iba a denunciar digamos que estaría bien porque una madre defiende a su hija está perfecto pero que hubo una amenaza concreta de denunciarlo no pero no pero no fue la madre que denuncia es un amigo fue Muscari claro no es así chicos no la madre lo quiso matar a Fede y yo también haría lo mismo si alguien está agrediendo a mi hijo pero antes antes de llegar a eso me informo realmente si es la cosa es así voy a los protagonistas que son barbi y Fede son personas que se siguen amando aún separados fue la misma moria y ojalá que todo sea por bien y que estén bien juntos yo creo que los dos sean felices cerramos con eso Carmen me parece realmente lo que hay que resaltar que querés que los dos sean felices y que estén bien y que estén juntos que lo que lo dijiste hace un rato te mando un beso enorme gracias gracias mamita te quiero mucho yo también te quiero mi mamá te ama yo también a ella como la confundiste mandale un beso enorme a tu mamá Carmen muchas gracias un besote gracias y a moria también le mandamos un beso grande que es verdad lo que dijo moria sabía supo callar y bueno eso fue importante para que esto no se convirtiera en una bola llegó el verano y los mosquitos están cada vez peores no te pasa que te pican y no te podés dejar de rascar mejor usa caladril que alivia el instante las picaduras de insectos las quemaduras de sol y otras erupciones de la piel además caladril no mancha la ropa y podés elegir entre sus presentaciones loción crema o spray tené caladril siempre con vos caladril la caricia que alivia muchas gracias bueno estamos realizando una convocatoria les cuento a todos para el nuevo programa de Jorge Lanata que se va a llamar el argentino más inteligente va a salir al aire a partir de abril aquí por la pantalla del 13 y se están buscando a hombres y mujeres mayores de 18 años que quieran demostrar que son el argentino más inteligente ojo que inteligente no quiere decir pulto o sea no tiene que ser un erudito en algo inteligente es vivo sagaz que sea rápido para algunas cosas así que vos aunque no estés recibido de nada podés ser el argentino más inteligente los interesados pueden presentarse la semana que viene de 11 a 17 horas en Fraga 167 acá en Capital o también pueden inscribirse online a través del 13tv.com.ar ingresando en el banner del programa bueno muchas gracias Nancy por tu visita me encantó tenerte muchas gracias a Romina Mangel también un placer tenerte con nosotros gracias a todo el equipo por supuesto gracias a vos Mariana que ha estado muy veloce el día de hoy muchas gracias también hoy me dijeron Jorge Marciana todo gracias a Siembra Gourmet un nuevo concepto en gastronomía para empresas y eventos sociales por sus viandas saludables de excelente calidad agradezco la ropa rápidamente estoy vestida de María Cher muy lindo lo que tengo puesto miren que es hermoso este collar increíble es de mi amigo Nacho Bárcena este es miño espectacular divino divino de Bárcena te amo te amo Nachito una cosa es divina Ignacio Bárcena y mis zapatos son Valdez hermosa la nueva colección gracias por estar ahí buen fin de semana chau buen fin de semana para todos el lunes nos vemos de nuevo chau chau ella tiene algo que no puede explicar algo distinto a las demás